Quédate en este vídeo si estás buscando información acerca de dónde ver el Alavés Fútbol Club Barcelona que se disputará este sábado 3 de febrero a partir de las 6 y media hora española. Recuerda que este mismo canal te va a llevar a casa totalmente gratis la mejor narración de todo YouTube. Barça Hoy sigue creciendo y nos acercamos a los 250.000 suscriptores. Cada día más culés eligen Barça Hoy para las retransmisiones de partidos del Fútbol Club Barcelona. El Alavés y el Barça se citan este sábado 3 a partir de las 6 y media de la tarde hora española para el partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga eSports. Si estás en España podrás verlo por Dazón a partir de las 6 y media, 5 y media en Canarias. Si estás en México a partir de las 11 y media podrás ver el partido por Sky HD. Si estás en Estados Unidos el partido comenzará a las 12 y media y podrás verlo por SPM. Y para los hermanos argentinos el partido comenzará a las 2 y media de la tarde y podrás verlo por el canal Direct Sports. En caso de que no puedas ver estos canales gratis te vuelvo a recordar que este mismo canal Barça Hoy te llevará a casa la mejor narración totalmente gratis y la mejor previa desde dos horas antes del inicio del encuentro. La pasión del FC Barcelona se juega en Barça Hoy. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.